Bueno amigos, pues nos venimos por acá al cerro a explorar el día de hoy, son las 12 de la noche, por acá nos encontramos en esta exploración, verdad, espero y nos apoyen compartiendo, miren que bonito se ve las luces, que bonito se ve la noche con las luces de la troca, miren, por acá nos venimos, por acá andamos explorando el día de hoy, acá por Maricopa, California, la noche, son las 12 de la noche, por aquí andamos explorando. En esta noche me acompaña también Faustino Cruz, a ver, por ahí un saludito para toda la gente que venimos a explorar en esta noche, nos han comentado que por acá, a medianoche, siempre se han escuchado llantos, lamentos, ¿no? Sí, dicen compa, pero yo siempre he venido, no he mirado nada, pero pues, da miedo de todas maneras, es que es un cerro muy solo, pues. Sí, sí, pero pues ahora sí que tuvimos el valor de venir y grabar cualquier ruido, cualquier cosa que podamos mostrarle a todo nuestro público. Así es mi compa Chiquilín, pues vamos a ver qué pasa esta noche. Vamos a recorrer el cerro, vamos a recorrer el cerro para ver qué podemos encontrar, pues yo pienso que por aquí más o menos vamos a dejar la troca, por aquí dejamos la troca viejón. ¿Está bien? Sí. No, 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 no manches, no manches. Ey, algo, algo se asomó ahí, compa. ¿Quién eres? No manches. ¿Quién eres? Amigos, nos encontramos algo, algo muy raro, acá en el cerro. Son las 12 de la noche, amigos Y venimos explorando por este rumbo De acá del cerro Oiga, oiga No se retire, como porque traigo chanclas Traigo chanclas, mira Venimos al cerro, ¿y por qué se vienen chanclas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Necesitan ayuda? ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Oh, no! ¡Miren, miren! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¡Son dos! ¡No mames, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No manches! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡No me preocupa! ¡No manches, no manches! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No manches! Amigos, amigos, nos vamos Bueno, amigos, aquí nos despedimos Cuídense, bendiciones